Yo sí les invito a todos a que aportemos, aportemos primero presencia, que es lo más importante, aportemos nuestra oración, pero también aportemos económicamente nuestra ayuda para que este signo de amor por los sacerdotes de nuestra diócesis que han desgastado su vida en el trabajo evangelizador sea una realidad en nuestra iglesia particular de Ocaña y más específicamente en la ciudad de Ocaña. La Casa Sacerdotal es un signo elocuente del amor que nosotros como iglesia le debemos a nuestros sacerdotes, a nuestros pastores. Es una oportunidad maravillosa para poder tener un sitio digno, un sitio agradable, un sitio propicio para aquellos sacerdotes que han desgastado su vida en la brega del evangelio, en la acción pastoral y evangelizadora.